¡Eh! Yo soy Abby Power y hoy tengo algo muy importante que contaros. Sí, nunca os he hablado de mi verdadero trabajo. Yo tuve solo una tapadera. Yo solo espero que no me juzguéis porque mi trabajo no es fácil, pero mi verdadera profesión es ser asesina. Sí. Durante años lo he ocultado porque, claro, es un trabajo que no es fácil. Pero bueno, que tiene sus ventajas. ¿Tienes un sueldazo? Eres el rey del mundo. Haces lo que te da la gana. ¿Tirar billetes? ¡Bah! ¡Tú tiras gambas! ¿Trabajas al aire libre? ¿Tienes muchas vacaciones? Si te lo montas bien. ¡Y muerto! Muy bien, día libre. Así me gusta. Vea. El camping, pimientito, los pepinos para los ojos. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Que vamos! ¡Esto no está apagado! ¡Esto no está apagado! ¡Ea! Así mismo. ¡Ay! Y haces nuevas amistades. Claro que también tiene muchos inconvenientes, ¿eh? Cuando la gente te pregunta qué te dedica, no puedes decir que eres asesina. Porque es que la gente te mira casi peor que cuando dices que eres youtuber. Pero el mayor problema que tenemos los asesinos son las manchas. Tranquilos que tengo la solución. Dentro de la tienda. ¿La has liado parda y llegas lleno de manchas a casa? ¿Intentas no mancharte demasiado en el trabajo? Pues esto en Después salía mejor. ¿Cansada de utilizar todo tipo de productos de limpieza sin obtener resultados? ¡Pues se acabaron los dramas! ¡Dick San viene a acabar con las manchas! Recomendado por el Instituto Mundial de Asesinos en Series. ¡Dick San! Acaba con todo sin miedo a mancharte. ¡Dick San puede con todo! Y puedes guardarlo cómodamente encima de tu perro, al lado de la tele o con tus cadáveres. Desde que lavo la ropa con esta detergente, mis problemas han acabado. Los tuyos acaban de empezar. ¿Pero dónde vas? ¡Dick San! Disponible en todos lados, menos en sitios donde no venden detergente. Si también la has liado como yo, puedes ver más vídeos en Dicksan.es.